Bienvenidos a la asignatura Servicios Auxiliares Mineros. Es un curso obligatorio de especialidad que se ubica en el séptimo periodo de la Escuela Académico Profesional de Ingeniería de Minas y tiene como requisito a la asignatura de Mecánica de Fluidos 1. En virtud de lo anterior, su relevancia reside en brindar al estudiante una comprensión de las actividades desarrolladas en las distintas áreas de operación de una explotación minera. Los contenidos generales que la asignatura desarrolla son los siguientes. Instalación eléctrica, estudio de las calidades de iluminación y limitaciones por deslumbramiento, distribución de agua, redes de saneamiento y drenaje, redes de distribución, aire comprimido, desagüe de agua, rellenos hidráulicos, convencional, necesidad y dimensionado del almacén de repuestos, estudios de las necesidades de repuestos en complejo extractivo, clasificación de los repuestos, identificación y control de las causas de la rotura y o avería de los principales repuestos de perforación, carga, transporte, extracción, entre otros. Control preventivo de los cables mineros durante su uso. Al finalizar la asignatura el estudiante será capaz de aplicar conocimientos para la realización de funciones de asesoría, análisis, diseño, cálculo, proyectos, construcción, mantenimiento, conservación y control, identificando, formulando y resolviendo problemas de los sistemas auxiliares mineros, mostrando habilidad, táctica, previsión y responsabilidad en vista a obtener una gestión transparente, optimizada y de calidad. Te damos la bienvenida una vez más a la asignatura Servicios Auxiliares Mineros y a nuestra Universidad Continental.